Segundo partido de universitario de deportes y el primero internacional de Fabián Bustos con la U Dorregaray arrancaba de titular y sí que le pegaron al argentino Ganó muchas faltas, peleó todas, no dio ni una, ni una pelota por perdida El más sacrificado dentro del poco juego de la U, seamos sinceros, muy sacrificado Pero con la pelota en los pies por ahora, poco, muy, muy poco No es para matarlo, tampoco estoy diciendo que se patee en los tobillos, pero... Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Por suerte Valera no va a ir a Japón, por suerte Valera se queda en la U en el centenario Ese es un verdadero hombre A ver, la realidad es que la U necesita Valera y va a hacer un esfuerzo económico Incluso, según Gustavo Peralta, se le va a terminar renovando hasta el 2026 Es muy pronto para sentenciar algo sobre un jugador, pero... ¿Acaso Valera es menos que Dorregaray? Eso lo vamos a comentar más adelante Ay, Selly, 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 si tú quisieras Creo que otra vez Selly deja algunos chispazos Si bien no termina de ser una gran participación Podemos decir que se le ve mucho mejor en estos pocos minutos que lo hemos visto Que como había terminado la temporada pasada La verdad, hoy, otra vez, con pocos minutos, mostró mucho, mucho entusiasmo ¿Alguien tiene dudas que William Riveros fue el mejor ante Atlético Nacional de Medellín? Las cosas como son, como conjunto, la defensa en general volvió a probar Aunque no todos estuvieron bien Pero dentro de todo, William Riveros claramente es el que destaca incluso apagando incendios Y pueden creer que he visto gente matando a Sebastián Britos Y lo peor es que son personas que apoyan a Carvalho Es decir, Carvalista Sebastián Britos, aparte de los rivales, va a tener en contra a los Carvalistas Dicho está Bueno, no todos, no todos, ojo Eso es dispararnos a nosotros mismos O sea, si tú quieres que a Sebastián Britos le vaya mal La verdad es que yo no entiendo nada Y bueno, aparte no estuvo completo el plantel Porque nos falta el 10 extranjero Tampoco pudimos contar con Jairo Concha Ni con Cachita González que ya es crema Es decir, el plantel no era de lo mejor que podíamos poner en la cancha Pero siendo honestos, Atlético Nacional de Medellín tampoco tenía un plantel completo También tenía bajas Incluso no contaba con portero Todavía no han fichado un portero Es decir, no contamos con Cachita, con Concha Nuestro 10 todavía falta Ellos similar La situación de los dos era similar Era parejo hasta en eso el partido Y por si acaso el duelo no era entre los campeones de Colombia y Perú Porque Atlético Nacional de Medellín no ha sido campeón Era el duelo entre los más campeones Los dos son los más campeones de sus respectivos países La temporada pasada para Atlético Nacional de Medellín no fue buena Porque sí clasificó a la liguilla en su grupo B Que consta de 4, quedó tercero No clasificó a la final Y tampoco es que se haya reforzado mucho Por eso les digo que la situación era similar Porque la U si bien ya se ha reforzado en algunos puestos Todavía no ha podido contar con el total o el 100% de sus jugadores Esta foto va a volver Cachita debería ser presentado si no es mañana ya en estos días cercanos Ya sabes gente si quieres estar informado del universo U Este es tu canal No sé qué esperas Suscríbete de una vez Es gratis Además si llegamos a los 35.000 suscriptores antes de finalizar abril Estaré sorteando una camiseta de universitario de deporte Así que comparte con más hinchas de la U Con tus familiares cremas De esa manera me ayudas a crecer Y también podrías ganarte la camiseta Ojo que dejando un like al video Dejando el pulgar arriba También me puedes ayudar En la descripción del video También están mis redes sociales Como Instagram, Twitter y Facebook Fabián Bustos sacaba la U con un 3-5-2 de siempre Pero en el segundo tiempo parecía más un 5-3-2 El único cambio con respecto al anterior partido Contra la César Vallejo Fue el ingreso desde el arranque de Edo Regaray por Alex Valera Mientras tanto Atlético Nacional mandaba un 4-2-3-1 Donde el primer tiempo sobre todo Todo era, es decir, era pavón Y es más Le ganaron las espaldas a Di Veneto casi todo el partido Y así comenzaba este encuentro Mantilla ganándole la espalda a Di Veneto Menos mal que lo bloquearon Corso y William Riverons constantemente tuvieron que estar auxiliándolo Eso sí, ojo con Sarabia Porque Sarabia entró muy distinto a Di Veneto Y quizás puede ser su año también Comienza bien Sarabia otra vez En lo particular en la noche crema yo lo pondría de titular Lo mejor de Doregaray fue, como les dije, ganar faltas Esta falta que estás viendo que gana Doregaray Termina en una buena jugada luego Pero está claro que yo no espero solamente esto de Doregaray Esto está bien, que luche, que pelee Pero eso es lo mínimo que le pedimos a los jugadores de universitario Y todavía no ha mostrado su juego aéreo Es decir, en balón ofensivo hemos visto que ha ganado algunas Pero sinceramente no es que haya estado bajando los balones Normalmente termina en el piso Sí, el rival le hacía falta, no era culpa de él Pero no te bajaba las pelotas No administraba el balón luego de recepcionar No, todo terminaba en una falta Cabanillas cobra el tiro libre Di Veneto la baja y Corzo cabecea pero desviado Muy desviado pero pudo haber definido mejor La verdad seamos sinceros, otro partido ZZZ Con Fabián Bustos nos vamos a tener que acostumbrar A una U un poco más pasiva Que la del año pasado Pese que en este encuentro considero que en el primer tiempo Presionamos un poco más que en todo el partido de la César Vallejo Y así llega el primer gol, se presiona arriba Calcaterra recupera la pelota Y le cometen falta cerca al área rival Ese arquero Castillo no va a ser su titular de la temporada Lo debimos de haber exigido más Pese a no haber tenido un gran partido Siempre aparece con un gol Edison Flores ha vuelto la carta del gol del equipo Se toma su trabajo en serio La verdad que fue un golace Un tiro libre que Oreja Flores la colocó en el ángulo Y habla muy bien de él este gol Creo porque normalmente los tiros libres se practican Y si Edison Flores está practicando Y va a volver el tiro libre Otra arma para él Su capacidad goleadora podría aumentar aún más En sí el partido era parejo Y fue parejo durante todo el encuentro El 1 a 0 no fue producto de Pero sí justificamos bien O mejor dicho defendimos bien Ese 1 a 0 en el primer tiempo Nos generaron muy poco Si la línea de 5 está bien en la U Si está bien es gracias a este señor William Riveros Es el mejor central que tenemos en la actualidad Cornell de Calcaterra Que creo que fue él Cobra y William Rivero gana arriba Por suerte el rebote de Castillo no le cayó a nadie Porque qué remate de William Riveros Y mientras William Riveros y Ureña también Ojo muestran un nivel bastante bueno Correcto internacionalmente en la Liga 1 Constantemente están mostrando que tienen En nivel U Otra vez atacaban por el sector de Di Benedetto Otra vez le ganaban la espalda Un mano a mano muy 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 claro Menos mal que la mandó a la Luna A los de Di Benedetto se le sumó El pésimo partido de Cabanillas Y también el mal Muy mal partido de Pérez Gués Qué impreciso estuvo Pérez Gués Durante todo el encuentro Pérez Gués estuvo tan impreciso Que hoy extraña a Canchita González Y a Jairo Concha sin que hayan debutado con la U La mejor jugada de Dorregaray Corre para ganar línea de fondo Saca un centro y no sé por qué Flores no atacó el balón No sé si fue demasiado largo O simplemente nunca le creyó El gol de ellos Chequen porque sí fue producto de Y además lo anota El jugador que más estaba causando problemas a la U Dorland Pavón Pelotazo Hacia quién? Hacia el defensor que más sufrió de la U El día de hoy Di Benedetto La pivotea Y su mejor jugador En el primer tiempo Dorland Pavón Ocupa el espacio Y William Riveros No lo logra alcanzar Finalmente define a su placer Imposible para Britos Repito Imposible para Britos Un mano a mano Totalmente A favor del jugador De Atlético Nacional No entiendo Porque a algunos le quieren echar la culpa Si Dorland Pavón Totalmente tiene su terreno A su favor Todo parte Desde que a Di Benedetto Le ganan una dividida Vamos que Britos No tiene ni culpa del gol Y ya me huele a mí Que esto va a ser el inicio De una campañita contra él Súperenlo Carvalho ya no está en el club Gracias Carvalho Histórico Pero ya no está Britos no tiene por qué cargar Con algún tipo de resentimiento Porque Carvalho ya no está La siguiente jugada Me trajo algún tipo de recuerdo Cabanillas toca al medio Flores recepciona Aguanta el balón Y termina prolongando La jugada con Calcaterra Y este intenta rematar con Rosca Como cuando pisó Matute O me van a decir Que no es similar la jugada Parece que Calcaterra Quería revivir algunos traumas En la siguiente jugada Britos si falla Porque se queda en pleno camino Pero ojo Porque otra vez a Di Benedetto Le gana por arriba Dividida hacia el sector derecho Que pierde Corso Le vuelven a ganar a Di Benedetto Y el jugador solo De Atlético Nacional Falla un gol Britos quedó en el aire Y por esto imagino Que algunos lo quieren matar Yo entiendo que se quiera ver A Dorregaray Y a Britos Pero recordemos Lo que pasó con Willem Rivero La temporada pasada Por favor Podemos opinar Pero no ser mala leche Ni matar a ningún jugador todavía Ya había ingresado Valera Y también Yuriel Sely Valera ingresó Con más movilidad Pero con los mismos problemas técnicos Que Dorregaray Sinceramente dudo mucho Que Dorregaray La tenga fácil Con Valera esta temporada Yo no me animaría A decir Quién va a ser el titular Pese que Dorregaray Debería de ser el titular Porque es extranjero Pero yo no me animaría A sentenciarlo La mejor jugada de Polo Gana línea de fondo Y cuando va a dar el pase Debió creo que Intentar por arriba Dio ras Y lo interceptaron Valera era el que aparecía Solo atrás Muy muy poco Lo de Andy Polo Creo que está en debe Internacionalmente Hablando ya En Copa Libertadores Ojalá que pueda dar Este salto Porque en la liga local Bien Pero internacionalmente Creo que está en debe La última jugada Latina Atlético Nacional De Medellín Poder derecha De borda Saca un centro Que William Rivero Logra interceptar Y saca la U Se salva Esa fue la última jugada No profundizó tanto Atlético Nacional De Medellín Pese que en el segundo tiempo Tuvo mayor control 50-50 la posición Finalmente Creo que Nacional Terminó mejor que la U Aunque tampoco por mucho Porque la U Tampoco sufrió Es decir Nos generaron muy poco El partido no deja claro Que tanto Nacional Como la U Necesitan un 10 Porque Nacional También está en búsqueda De un 10 como nosotros Por otro lado Esta U parece Que va a ser un poco Más pasiva Que la del año pasado Ahora todavía No se puede sentenciar esto Porque todavía Falta ver más partidos Definitivamente Si sale Pérez Guedes Y si entra Canchita O Jairo Concha Bueno La U va a pegar Un salto de calidad Yo creo que sí Me parece que Atlético Nacional Termina siendo un buen termómetro Teniendo en cuenta Que bueno En la Liga 1 Hay menos nivel ¿No? Obviamente No me ha gustado la U Ni el partido Contra la Vallejo Ni este No me ha gustado Para nada Pero no puedo Todavía sentenciar algo Criticar algo Porque todavía está En proceso de ¿No? De construcción Lo de Fabián Bustos Es muy pronto Para ser tajante Con Britos Y Dorregaray Pero bueno Ya te das cuenta De algunas características Sobre todo Lo de Dorregaray ¿No? Y voy a terminar Volviendo a decir Lo que dije al inicio Ay Selly Si tú quisieras Selly De verdad Si Selly quisiera Podría estar Teniendo un rol De mayor importancia En la U Pero ojalá Que sea este año Pues Selly El 2024 Tiene que ser su año Con eso cierro Así que esto ha sido Todo por ahora Y espero que me escuches Y me veas En una próxima Oportunidad Y me veas